Hola, soy Angélica, soy una mujer medicina. Me dedico a estos temas de sanación desde hace ya más de 10 años. Soy sanadora, soy angeloterapeuta, numeróloga. Y sé y acepto mi misión de sanar, de compartir, de apoyar, de ayudar. Y quiero comentarte que yo ya había probado ciertas medicinas y no en el contexto, en el de medicina ancestral, en el de Miguel. Y te puedo compartir que es una experiencia expansiva, desintoxicante, que te llena, que te hace conectar con tu verdadera misión, que te hace sentirte en limpieza, que quizás esas cosas que pensabas o que ni siquiera pensabas que traías ahí, que estaban pendientes, porque hay cosas que hundimos, hundimos y las guardamos. Y yo pensaba que ya había trabajado ciertas cosas. Y pues la medicina te da lo que necesitas. Me siento expandida, me siento limpia, me siento más conectada y más preparada para seguir con mi misión. Date esta oportunidad. Realmente vale mucho la pena.